Esta inducción del día de hoy son las medidas generales que tenemos en el campus en este momento y que van a regir durante todo este periodo de tiempo respecto al protocolo de bioseguridad. La primera claridad que quiero hacerles es que la universidad firmó el pacto por la nueva normalidad académica el pasado 18 de junio. ¿Esto qué significa? Que a partir de esa fecha tenemos, entre comillas, un permiso para ir retornando a la universidad. Nosotros hemos hecho una escala, una desescalada, por así decirlo, un regreso gradual para ciertas actividades. En un primer momento esas que estaban exceptuadas por el gobierno nacional, que por ejemplo, nuestros laboratorios que estaban o están suscritos con una IPS y atienden el sector salud o el sector farmacéutico. Las actividades que requerían, se requerían para la virtualidad, pero no teníamos más actividades al interior de ICES. Con la apertura de los sectores económicos se fueron activando algunas actividades en la universidad y solo hasta con la firma del pacto es que vamos a empezar a hacer lo que realmente nosotros, o lo que es nuestra actividad económica, que es dictar las clases. Vamos a empezar con las prácticas académicas que quedaron pendientes del semestre pasado, del 21, para las carreras, por ejemplo, como química farmacéutica, biología, química, ingeniería bioquímica, música, diseño industrial. Vamos a empezar con esas prácticas que quedaron pendientes medicina y eso fue el pacto que firmamos. El permiso lo tenemos para esas actividades y para las actividades administrativas o académicas que vayan a apoyar el desarrollo de estas prácticas. Entonces vamos a tener programación laboral en la universidad. Ya empezamos, digamos, esta semana se activaron algunas oficinas y a partir de la próxima semana se activan las otras, pero deben ser acordes para prestar el servicio que tiene que ver con las prácticas. Por tanto, no todos van a regresar al campus. Esto es algo, digamos, que muy poquitos van a estar en junio y julio en el campus. El permiso nos lo dieron para estos dos meses. Nos van a hacer visitas, nos van a previsar que estemos cumpliendo, que todo esté bien, que también obviamente nos van a monitorear que no hayan brotes al interior de la universidad. Y si logramos pasar todas esas evaluaciones, inspecciones y todas esas situaciones, pues nos darán el permiso para abrir durante agosto, de agosto a diciembre. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que ustedes deben saber. Lo segundo es que nuestro protocolo fue avalado por la Secretaría de Salud Pública. Tenemos un protocolo muy robusto. Aquí les voy a contar lo general, lo que ustedes deben cumplir, pero pues estas bambalinas, todo esto está articulado y realmente es un documento bastante grande. Para la higiene de manos, que es una de las medidas generales más importantes, en la universidad hicimos algunos cambios. Entonces instalamos, por ejemplo, lavamanos en los pasillos, en donde teníamos los dispensadores de agua, se quitaron los dispensadores, se colocaron los lavamanos, para que no se necesite ingresar al baño para hacerse la higiene de manos. También instalamos puntos de desinfección, los cuales tienen gel, alcohol glicerinado, perdón, y allí ustedes pueden, pues con dispensadores de pedal, pueden hacer la higiene de manos. Tanto los dispensadores como los lavamanos están por toda la universidad, o sea, tenemos ubicados en diferentes edificios. En las oficinas también tenemos establecido entregar algunos dispensadores más pequeños de la gel para que las personas puedan utilizarlos. En el uso del tapabocas, el tapabocas va a ser obligatorio al interior de la institución. Nosotros le vamos a entregar un kit de bioseguridad a los colaboradores que tienen programación laboral. Tuvimos una dificultad con el proveedor, teníamos fecha de entrega a partir de ayer, no pudimos lograrlo. Tenemos fecha a partir del 30 de junio para que todos los colaboradores tengan sus tapabocas, con la norma como debe ser. Para los estudiantes no lo vamos a entregar, ellos lo deben traer, ¿listo? Y el uso del tapabocas debe hacerse todo el tiempo en la universidad. El procedimiento de limpieza y desinfección es un procedimiento bastante grande. Se trabajó en conjunto con el área de servicios generales y con nuestro contratista de aseo que es Humar. La ARL nos validó, aquí participó la ARL y también participó un grupo de personas de la Facultad de Ciencias Naturales validándonos que los productos químicos que se van a utilizar sean efectivos para la desinfección que requerimos. Cada espacio tiene un protocolo de desinfección diferente porque no es igual desinfectar el baño a desinfectar una oficina o a desinfectar un laboratorio. La empresa de aseo va a realizar la desinfección de lo que son pisos, paredes, bueno, de lo que es el aseo como tal del espacio. Pero nuestro cubículo de trabajo, la desinfección es responsabilidad nuestra. Entonces nosotros vamos a entregar en las áreas los insumos para que usted pueda limpiar o desinfectar su superficie. De hecho, lo recomendamos hacer varias veces en el día, limpiar su superficie, si hablo por teléfono. No, la idea es no prestar el teléfono, no prestar los elementos. O sea, las cosas son de ustedes. Y si lo tuve que prestar, pues lo desinfecto. Entonces este espacio, este cubículo que es mío, lo desinfecto yo. Con el CIR estamos trabajando en este momento porque sí tenemos dificultades con el producto para la desinfección del computador. Aunque el computador solo lo debe utilizar usted, pues es importante hacer la desinfección también. En eso estamos trabajando. Y en la parte de distanciamiento preventivo, se va a conservar el distanciamiento preventivo en los espacios académicos y administrativos de la universidad. De hecho, pues aquí que estaba Ana Felipe, con el equipo de planta física, se ha trabajado en construir nuevamente la capacidad de la universidad, donde se conserva el distanciamiento, por ejemplo, en los salones. Entonces eso nos reduce la capacidad. Antes cabían 36 o 40 personas, ahora caben 10, 12 personas. Y este equipo de trabajo está en función de que los espacios queden acordes a esa nueva distribución. La distribución se ha hecho por etapas. Entonces primero se trabajó todo lo que era la capacidad de laboratorios, que son los que se van a utilizar ahorita, salones, auditorios, han estado trabajando en la biblioteca y en diferentes espacios. Entonces, vamos por etapas. En las oficinas, no solamente debemos trabajar con los dos metros de distanciamiento, sino también con la forma en la que es la oficina. Entonces por eso hemos ido poco a poco revisando. Bueno, en esta oficina, además de que tengo que dejar dos metros, pues resulta que no tengo separador entre una persona y otra. Entonces ahí hay un mayor riesgo y tampoco tengo ventanas y tampoco tengo cómo fluya el aire. Entonces en algunas partes vamos a poder tener un mayor número de personas que en otras porque no solamente es el distanciamiento físico, sino las condiciones del espacio. Aquí es importante y quiero recalcar algo, por ejemplo, que nos está pasando en este momento. El distanciamiento en las oficinas que empezaron ya a trabajar lo dejamos bastante reducido. O sea, que las personas que puedan entrar ahí son muy poquitas y a veces son espacios muy grandes. Entonces hoy me decían, por ejemplo, Angélica, pero es que venimos dos personas y aquí podríamos estar cuatro. Entonces yo les pasé esta pregunta. ¿Qué pasa si, además de ustedes dos, eventualmente requiera venir otra persona a hacer alguna actividad puntual? ¿Sí? No sé, tenemos que presentar el informe a pares y resulta que para ese informe tiene que venir un día de los que están en la casa y tiene que venir el jefe a revisar una cosa. Entonces ya no van a ser dos, sino que van a ser los cuatro que realmente caben en ese espacio. Si yo les pongo el tope ya, o sea, si los dejo a tope, dejo los cuatro de una vez ahí, pues los que puedan venir o requieran venir esporádicamente no van a poder hacerlo. Entonces nosotros hemos dejado el colchoncito para que vengan los fijos, los que van a estar todo el tiempo, y dejarle un espacicito a los que van a llegar esporádicos durante la semana. Porque si no, entonces tenemos todo el cupo lleno y cuando lleguen los esporádicos, ahí ya no vamos a estar cumpliendo el distanciamiento preventivo. Entonces eso ustedes lo van a poder ver en sus oficinas y lo estamos haciendo así delgadito para poder darle servicio y darle respuesta tanto a los que están fijos como a los que van a ir a la universidad esporádicamente. Las medidas específicas. Las medidas específicas las tenemos distribuidas en estas que están aquí. En medidas locativas, pues lo que les he contado, y ahora les muestro foticos, las instalaciones que hemos hecho, los cambios, todo lo que el distanciamiento sea demarcado, las instalaciones de los lavamanos, de los dispensadores, la señalética que está quedando súper bonita, ahorita se las muestro. Por ejemplo, Hernán Felipe está recogiendo sillas de los espacios académicos, está guardando todas estas sillas. Entonces todo esto nos cambia la locación de la universidad. En esto trabaja el grupo de medidas locativas. Allí no solamente es el grupo de planta física y selecciones generales, trabaja el grupo de multimedios, trabaja el grupo de cirioperaciones, está el grupo de coordinación de laboratorios. Allí están varias personas trabajando en todo lo que es medidas locativas. En las medidas específicas sobre la gestión del riesgo de contagios, sí estamos en el grupo de SOMA. En este comité, en estas actividades, hemos actualizado la matriz de identificación entre riesgos y peligros, hemos definido cuáles son las medidas de control para ese riesgo biológico y también riesgo psicosocial, porque en el protocolo no solamente nos han pedido lo de bioseguridad, que es lo más fuerte, sino que el gobierno también nos ha dicho, bueno, los que se quedan en la casa, ¿cómo los van a cuidar? Entonces, hemos hecho ahí trabajo frente a cuáles van a ser las medidas de control, la entrega de los elementos de protección personal, el protocolo de si una persona nos llega con síntomas, qué se debe hacer, si es sospechosa, si no es sospechosa, si debemos reportarlo para que le hagan prueba, a la EPS, debemos mandarlo a la casa, si hay aislamiento, si no hay aislamiento, si salió positivo, qué vamos a hacer. Entonces, en este comité se trabaja todo este tema de las medidas que tienen que ver ya como con el contagio. En la parte de movilidad, hemos trabajado con el grupo de estacionamiento y de seguridad y control. En movilidad tenemos las medidas que nos sugiere el gobierno del trayecto de la casa a la universidad. En la cartilla que ahora les voy a entregar están todas esas recomendaciones de cómo debo viajar desde mi casa hasta la institución. Entonces, pues el uso permanente de tapabocas, cómo debo hacer el uso del transporte público, si vengo en mi carro, si vengo en la bicicleta, si vengo en la moto. Y aquí quiero ser muy clara y si se va a poder venir en la bicicleta, ustedes pueden utilizar la bicicleta, va a estar operando el parque de la bicicleta. La bicicleta no se puede entrar a la institución, se debe quedar en el parque de la bicicleta, que algunos profes nos hacen ahí, a veces trajuitas y meten la bicicleta a la oficina. En este caso no se puede. La universidad realmente la hemos acordonado y está dividido lo que son los parqueaderos, que son esas zonas, entre comillas, sucias, y las zonas limpias, que son los edificios. Las hemos separado. ¿A qué movilidad está, por ejemplo, también? Bueno, si llego en el carro, ¿hacia dónde me debo dirigir? ¿Cuál van a ser las zonas de tránsito? Las personas que van en junio y julio no tienen pago de parqueadero. ¿Cómo va a ser todo el tema de ingreso? Listo, llegué a la universidad. ¿Cómo va a ser mi movilidad interna? ¿Llegué a ICESI? ¿Cómo hago el ingreso? ¿Sí? Por la portería y luego paso la carpa de desinfección, que ahorita les muestro el proceso. Entonces, en el grupo de movilidad están todas esas medidas específicas. Para las personas que van en bicicleta, también tenemos las duchas, el vestir y la ducha. Se pueden bañar en la universidad y se pueden cambiar, pero deben tener en cuenta que el protocolo de ingreso les va a tomar un tiempo y el protocolo y el tener que esperar el turno para poder utilizar la ducha les va a tomar otro pedazo de tiempo. Entonces, quienes vayan en la bicicleta deben prever ese tiempo para poder estar en su puesto de trabajo. ¿Sí? Vamos a hablarlo con su jefe porque va a tener esas dos situaciones. Ahora, en el ingreso estamos trabajando con horarios. Entonces, no todos van a llegar a la misma hora. Nosotros nos basamos con el horario de las clases. Entonces, la idea es que si hay un pico en el ingreso de estudiantes, no debe ser pico en el ingreso de colaboradores. Los colaboradores deben o entrar antes o después de ese pico a su turno de trabajo. Por ejemplo, ahora para el 30, para el martes, el pico de horario en la mañana son las 8 de la mañana. Entonces, los colaboradores que van a prestar apoyo para que esas clases se den deben llegar antes de las 8 de la mañana. Y los colaboradores que no son el apoyo para esa clase pero que deben estar por si pasa alguna situación entrarán después de las 8. porque la idea es no generar filas o aglomeraciones en el ingreso. O sea, la verdad, hemos hecho toda una logística pensando en que sí, puede que haya una fila, una fila corta, una fila que sea manejable, pero no aglomeraciones o filas interminables donde la gente le coja, digamos, la tarde. Estamos trabajando en esto porque la verdad nos preocupa y todo el mundo para entrar a ICESI debe pasar por las cartas de desinfección y se debe registrar. El registro se va a hacer a través de un código QR que les va a llegar a ustedes a su correo electrónico cuando vayan a ir a la universidad. Durante junio y julio el código les llega a través de un correo de la cuenta de multimedios porque estamos utilizando un software que ya la universidad tenía que es el de registro de eventos. Pero como este software no es el que realmente debemos utilizar, estamos produciendo con ayuda de la Facultad de Ingeniería, con el grupo de TICS y con el grupo de Ciri, una aplicación que maneje toda esta parte de ingreso y cerco epidemiológico. Entonces aquí se une gestión del riesgo y movilidad interna. Y es que cuando yo ingreso y sé si me registro que entré, voy a poner el ejemplo de Cristian, Cristian ingresa y él se va para su oficina. Entonces, actualmente lo vamos a hacer manual. Un vigía va a pasar y va a registrar que Cristian está en la oficina de gestión humana, efectivamente, y eso nos queda en el sistema. A futuro esto va a pasar a través de la aplicación porque la vamos a tener en nuestros celulares y a través del Wi-Fi él hace un monitoreo. Resulta que Cristian tuvo síntomas y se clasificó como sospechoso y le van a hacer la prueba. Ahora, como lo tenemos, que es un poquito manual, pero nos da toda la posibilidad y a futuro que luego esperamos tener en la aplicación, vamos a tener la información de con qué personas estuvo Cristian, en qué espacio estuvo Cristian para poder, si él salió sospechoso o salió confirmado, aislar y hacer el cerco epidemiológico de quienes compartieron con él ese espacio. Entonces, este es un gran cambio que tenemos en la institución. Nosotros tenemos la costumbre de puertas abiertas. Ahora, cero puertas abiertas. Todo hay que registrar. Ingreso, tanto a ICSI, a edificios, como en el sitio en donde voy a estar. Por eso, ahora, si ustedes van, van a ver a los vigías que los van a estar registrando, van a estar tomando lista de donde están ustedes, como si fuera un colegio. Y también debemos hacer el check-out cuando nos vayamos. ¿Por qué debemos tener conteo en tiempo real? ¿Cuántas personas tenemos en cada hora en la universidad? Y que Cristian se fue y ya no estaba, digamos, ya no vuelve a la universidad. Entonces, pues, ya no deberíamos contarlo dentro de los contagiados al interior. Aquí voy a aprovechar para explicarles algo. si Cristian si Cristian trae el virus, mi ejemplo, Cristian, discúlpame que te coloque ejemplo con este ejemplo tan aburrido, si Cristian trae el virus de, no sé, él es obediente, fue por allá a rompear y se le pegó el virus. Y viene a su oficina, pero se cumplen además todas, y no, fue asintomático, pero cumplimos todas las medidas, tapabocas, lavado de manos, desinfección, distanciamiento. Sus compañeros pueden no estar contagiados porque se cumplieron las medidas y entonces podemos hacer la protección. Cristian sería un caso aislado, ¿ok? No sería un caso Icesi, sería un caso aislado. Entonces, podría llegar a suceder y la secretaria nos dice, ok, aislamos a Cristian, pero si no hay brotes internos, está bien. Pero si resulta que internamente no sé, Arlex también fue y resulta que Arlex se quitó el tapabocas y charló con Cristian a un metro y se rieron y cuando nos reímos pues salen más gotículos y Arlex se contagió. Ya tenemos dos casos en el mismo espacio. Digamos que Adriana también fue a trabajar y también se contagió. Allí ya tendríamos un brote interno y si tenemos un brote interno nos van a cerrar o el espacio dependiendo de la gravedad dependiendo del número de personas o nos pueden decir pues que no continuamos hasta que no tengamos los 14 días de aislamiento del espacio. ¿Listo? Entonces es muy importante ser juiciosos con el control de ingreso, ser muy juiciosos con el control interno de dónde estoy ubicado y adicional a eso ser muy juiciosos cumpliendo con las medidas. Aquí por las... Primero por nuestra salud, el autocuidado y segundo pues porque la universidad está haciendo un esfuerzo gigante la idea es que continuemos y pues en la medida en que todos cumplamos y todos estemos bien pues vamos a poder continuar. Alimentación. Angélica, tenemos par de preguntas. Ale, Ale. Bueno, de pronto mencionaré el tema de las patinetas eléctricas. Ok. Acá Hernán Felipe lo está mencionando y preguntan que se había indicado que se habría, se haría una consulta médica a distancia para ver especialmente las personas mayores si existían afecciones médicas que limitarán la entrada a la universidad y si se van a abrir ambas porterías, las dos porterías de la universidad. Ok. Bueno, para las patinetas pues nosotros hasta el momento no tenemos parquear de patinetas Ana Felipe. Si van a ir patinetas pues nos toca allá. Entonces adecuar un espacio de los parquearios actuales para que para que coloquemos entonces el parqueario de patinetas porque la verdad es que en este momento no tenemos o me equivoco ya que estás aquí. No, no, es correcto. Lo que quería decir era que tampoco la gente puede entrar a las patinetas como esas patinetas que se doblan que a muchas personas les gusta doblarlas y entrarlas a su oficina y guardarlas ahí en una espinita es aclararle a las personas que eso no se va a poder hacer. Ok. Muy bien. Y vamos a pensar entonces qué pasa con las patinetas lo prometemos. El tema de las consultas ¿Alguien iba a decir algo? Sí, dime. Andrés Hernández de la biblioteca yo creo que el tema de las patinetas también es que algunos usuarios utilizamos el cargador ¿cómo se dice? Los cargadores el espacio para cargar estos vehículos eléctricos. El parqueadero pero cuando tú dices cargar ¿es la bicicleta o el carro? Claro, es que ahí mismo va la bicicleta y ahí van las patinetas en los espaciecitos donde está el parqueadero de bicicletas hay un espacio para cargar las bicicletas eléctricas y las patinetas eléctricas. Lo reviso porque nosotros Sí, porque nosotros en este momento tenemos habilitado el parqueadero como cuando es diciembre que nos colocan un tope como por donde queda el parqueador de motos y de allí en adelante no podemos pasar en el carro o sea los parqueaderos del coliseo los que van hacia el N todos esos están cerrados en este momento para junio y julio no vamos a tener habilitados esos parqueaderos para junio y julio la portería que quedó habilitada es la portería principal porque la verdad es que pues sí esperamos gentecita pero tampoco es mucho y tenemos que esperar para poder planear bien el número de personas que nos van a llegar para agosto pues requerimos la matrícula y la programación académica y revisar el tema de los horarios para saber cuáles van a ser las horas pico cuántas personas podemos esperar en vehículos en moto nosotros más o menos ya tenemos mapeado eso con las encuestas que hemos hecho entonces pues ahí ya se toman las decisiones de lo que se habilita pero sin las matrículas pues no tenemos todas ahí listo pero para junio y julio está solo el parqueadero cuando tú ingresas a la universidad por la principal coges hacia la izquierda pasas por el M bajas como atrás de la cafetería principal y llegas al parqueador de motos hasta ahí está habilitado entonces sí sí les prometo que revisamos lo del tema de los cargadores para las comorbilidades o preexistencias médicas nosotros sí estamos haciendo la consulta ocupacional con la médico de hecho la universidad cuenta con el recurso de médico laboral que eso ha sido algo muy positivo porque no todas las empresas lo tienen y las primeras personas a las que les hemos hecho consulta ocupacional son los que tienen programación laboral para junio y julio que reportaron comorbilidades en la encuesta que se hizo o que en la evaluación médica ocupacional como la doctora tiene pues sus historias ocupacionales pues ha identificado que puede existir alguna preexistencia la verdad es que llevamos alrededor de unas 70 o 80 personas más o menos no tengo el número aquí exacto a las que ya les hemos hecho consulta ocupacional a través del llamado telefónico y se han determinado dos cosas existen casos que solamente pueden hacer trabajo remoto pero existen otros casos que la persona puede hacer trabajo presencial bajo unas normas que nosotros les vamos les socializamos y unos elementos que nosotros les entregamos algunos otros esto es para los que pueden ir siempre digamos que su preexistencia o está controlada o ya no la tiene sino que la tuvo algunos otros la tienen está controlada pero puede ser un poquito más riesgoso entonces se le pide al jefe que solamente se le asigne trabajo presencial para cosas muy puntuales muy muy puntuales pero se le da la posibilidad de ir bajo protección y solo esporádicamente a ciertas cosas que por ejemplo un jefe tiene que hacer y solo el jefe puede ir porque es el que toma la decisión y está la otra posibilidad o la otra situación que se ha presentado es que tiene más de una comorbilidad no las tiene controladas también tiene el factor edad entonces allí sí trabajo remoto siempre o sea no puede ir a la universidad entonces la consulta me da me deja más claro el panorama pero si las estamos haciendo ¿sigo o Cris? Esa era la experiencia Tenemos otra pregunta y es ¿cuántos estudiantes llegarán al campus aproximadamente entre junio y julio? Hoy hicimos hoy montamos la información de los listados a la alcaldía y nos dio un total de 486 estudiantes no van a ir todos al mismo tiempo quiero dejar claridad diariamente nos superamos los 150 y de los 150 no están todos al mismo tiempo están unos en la mañana y otros en la tarde la universidad va a funcionar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche pero con horarios de ingreso ¿sí? Entonces a las 6 de la mañana llegan los días de bioseguridad está el personal por ejemplo de aseo está el personal de mantenimiento está el personal de apoyo luego ingresan desde las clases de las 7 luego vamos a tener un ingreso de otras personas que prestan apoyo a clases luego los de las 8 ya luego oficinas hasta las 6 de la tarde ¿ok? a esa hora se acaban las clases la idea es que quienes se quedan recogiendo las cosas lo hagan de 6 a 7 y la universidad después de las 7 pues ya no estaría nadie al interior listo podemos continuar bueno alimentación para el mes de junio y julio la secretaría de salud no nos permitió hacer apertura de ninguna cafetería entonces las personas que vayan ahora a la universidad deben llevar sus alimentos les recomendamos mucho llevar los alimentos y en caso tal que pues no sé no saben cocinar viven solos y no pueden llevar los alimentos los pidan a domicilio porque salir si usted sale nosotros no tenemos como usted no tiene como volver a hacer check-in o sea el etiquete le sirve para hacer un check-in en el espacio le hacemos otro check-in y usted cuando haga check-out usted hizo check-out ¿sí? adicional a eso le dijimos a los jefes algunos jefes nos decían pero es que la persona puede salir y ir a almorzar a la casa y volver y le decíamos pero tenemos control de horarios no todos estamos entrando al mismo tiempo entonces si una persona se va a las 12 a almorzar y va a regresar a las 2 las 2 es mi segunda hora pico de clase en las clases de la tarde entonces entre 1 y media y 2 se le va a dar prioridad a los estudiantes o sea que el colaborador tendría que llegar a la 1 o después de las 2 de la tarde o sea tipo 2 y media para que pueda ingresar al campus pues si se fue a las 12 y tiene que regresar a la 1 pues no hace nada y si va a regresar a las 2 y media o a las 3 pues al jefe no le va a servir entonces en este caso si es importante que quienes vayan a ir en junio y julio lleven sus alimentos en alimentación también teníamos una situación y es que nosotros como ICESI siempre les hemos dado el cafecito la aromática la gaseosita el agüita pero nuestras conserjes no pueden hacer esa actividad porque pues ellas no pueden estar por toda la universidad caminando llevándoles las cosas esto es un foco de contagio o sea pueden pasar muchas cosas ahí esta actividad no está apta para desarrollarse pero en aras de no quitar ese servicio se estableció un punto de café el punto de café está ubicado en el comedor de colaboradores que están en la uva administrativa por apoyo financiero los que llevaban más añitos en la universidad por donde quedaba la antigua zona de descargue esta zona no sirve o sea no está habilitada para almuerzo solamente es punto de café ustedes vamos a tener allí el protocolo de atención usted llega le solicita la consejera su cafecito ella se lo entrega y allí tenemos el punto de desinfección la persona que va a manipular la greca o los insumos de la cafetería solamente va a ser la conserje la conserje tiene todas las medidas de bioseguridad para poderlo atender entonces pues no les vamos a dejar de dar el cafecito pero pues ya no se los vamos a llevar a la oficina sino que ustedes van por el al comedor los espacios para alimentarnos habilitados ahorita están la cafetería central en las mesas está la de marcación ahorita les muestro una foto en el samán también en las mesas les colocamos un sticker donde se deben ubicar en el les quiero hacer una recomendación el sticker se ha colocado en el sitio donde usted se debe ubicar porque se ha revisado que en ese espacio se deje el distanciamiento a todos los lados donde usted va a estar sentado las áreas de alimentación son donde tenemos el mayor riesgo porque estamos sin tapabocas entonces allí tienen que cumplir uno que no podemos almorzar con otras personas y dos que deben sentarse donde está el sticker porque tiene su ciencia en la ubicación de ese sticker eso con respecto a zonas de alimentación entonces tenemos la plazoleta del samán la cafetería central y alcanzamos a dotar la plazoleta la zona de la plazoleta no sé si haya preguntas en la alimentación queridos en capital humano hemos trabajado en conjunto con gestión humana de pronto aclarar sí qué pena de pronto aclarar que si van a tener funcionando las máquinas dispensadoras de sac y café las máquinas dispensadoras logramos con 90 validar su protocolo bioseguridad nosotros también hicimos las instalaciones de los dispensadores de desinfección para los puntos de desinfección perdón en estos dispensadores entonces se puede hacer uso de estas máquinas ¿listo? veamos que es como lo que el único servicio que nos permitieron prestar y que pues nos puede salvar en su momento el tema de capital humano hemos trabajado en conjunto con gestión humana aquí está todo lo que tiene que ver con la programación laboral qué oficinas requieren presencialidad qué oficinas pueden quedarse remoto siempre qué oficinas tienen la labor mixta hemos trabajado todo el tema de riesgo psicosocial ustedes han visto que gestión humana ha manejado muchas campañas todo el tema de las cápsulas de bienestar de bienestar es que se llama no las filtras de bienestar las cápsulas todo lo que han sido las campañas de yo me quedo en casa yo me cuido en casa todo el tema de bienestar en capital humano también hemos por ejemplo las personas que se quedan remoto ya lo que de junio y julio se les formalizó con Adriana y con el equipo Adriana hemos trabajado en conjunto para los colaboradores que ya la médico laboral ha definido como remoto 100% si por ejemplo el jefe requiere apoyo de parte de nosotros porque no tiene quien más haga la labor o porque tenemos que reubicar funciones entonces en capital humano estamos trabajando toda esta parte en comunicaciones y capacitaciones estamos ah bueno y estas capacitaciones vienen unidades de capital humano y comunicaciones y capacitaciones aquí está toda la estrategia de comunicaciones iniciamos con las con las de la cuarentena con yo me quedo en casa yo me cuido en casa y muy enfocadas a los colaboradores pero ya tenemos la estrategia del protocolo de bioseguridad que es y CECI dice sí a cuidarnos con seguridad a cuidarnos y avanzar y es esta campaña que ya es para toda la comunidad entonces en un primer momento lo trabajamos solo para colaboradores los que estábamos en casa los que como socializábamos todo el tema de los que iban a ir esporádicamente y CECI y ya con esta grande nos estamos dirigiendo a todos colaboradores profesores estudiantes contratistas y visitantes que van a ser visitantes aprobados por así decirlo porque las puertas están cerradas en la estrategia de comunicaciones está toda la señal ética todo el tema de las redes sociales y en la parte de capacitación con Cris y con Carolina Bueno como en todo el equipo hemos trabajado en las inducciones de bioseguridad como por ejemplo esta las capacitaciones específicas de los protocolos de bioseguridad de laboratorios talleres de diseño planta piloto estudios de grabación por ejemplo cuando la biblioteca empiece a funcionar pues va a tener un protocolo específico los protocolos de la SES entonces digamos que tenemos un gran protocolo y adentro tenemos muchos otros más pequeños porque cada actividad se hace de manera diferente entonces a estas personas que atienden estos espacios les estamos haciendo capacitaciones sobre esos protocolos específicos hemos capacitado a los vigiles de bioseguridad y bueno aquí seguiremos haciendo muchas más capacitaciones y en terceros en el campus en este momento tenemos proveedores que están ingresando para entregar insumos especialmente de laboratorios y a ellos les tenemos un protocolo específico tienen un punto de desinfección diferente tienen un ingreso o sea se manejan diferentes ellos no entran a las áreas limpias de la universidad llegan hasta las carpas que hemos determinado porque no queremos que terceros estén por el campo pues por el área limpia tenemos también los contratistas se ha habilitaron la obra para terminar la obra del edificio M y para terminar la obra del gimnasio y algunas adecuaciones que se han tenido que hacer entonces esos contratistas también tienen un protocolo específico una carpa específica y se maneja pues porque no queremos mezclar listo vigías de bioseguridad las vigías es un nuevo rol que la universidad ha creado con el fin de que nos apoyen a tener ese cumplimiento que requerimos al interior de la universidad aquí tenemos dos preguntas de la diapositiva anterior frente a la parte de alimentación nos preguntan cómo funcionaría el proceso de calentar los alimentos el almuerzo y la otra es qué tipo de sanitización tendrán los espacios de música que son pequeños y con tela muy bien la alimentación es cierto tenemos el servicio de horno microondas hemos dispuesto un protocolo para la desinfección cada vez que se ha usado pero si tenemos el servicio y tenemos ya la demarcación de la fila como debe ser para que la gente espere y para que pueda calentar y respecto de música si está el protocolo de desinfección no ha sido fácil establecerlo pero ¿con qué producto? no te lo puedo decir porque no me sé el nombre o sea la verdad me cortaste ahí este se ha trabajado con Juan David le ha trabajado Juan David la empresa de aseo y lo hemos trabajado con Andrés Dávalos y con Carlos González que son dos personas que tienen conocimiento sobre este tipo de condiciones para poder para poder desinfectar sin tener que humedecer porque allí no podemos humedecer ni los equipos ni las telas de hecho se ha trabajado también con Carlos Bonilla porque pues él es el que nos especifica que esta consola no le puede caer absolutamente nada en aerosol ni en vapor ni en usar pero el producto que se utiliza exactamente no es el nombre pero si lo tenemos y nos preguntan si los ascensores estarán restringidos no el ascensor bueno más adelante hay una diapositiva sobre eso pero les cuento los ascensores no van a estar restringidos tienen una capacidad máxima no podemos como antes que uno corría coger el ascensor y quedaba así como espichadito cada ascensor según sus medidas tiene una capacidad ustedes van a llegar allí van a encontrar las huellitas donde se deben hacer pero pero si hay personas con movilidad reducida o por ejemplo en el L que nuestros compañeros estén trasladando insumos en sus carritos debemos darle prioridad a estas personas ok y nosotros subir por las escaleras o esperar a que el ascensor vaya y regrese listo vamos a continuar dale bueno entonces les decía a los vigías es un nuevo rol son colaboradores de la universidad que nos están apoyando en el cumplimiento del protocolo ellos los reciben a ustedes en las cartas de desinfección ahorita les muestra un afutico ellos son los que toman la temperatura los que hacen el registro de ingreso ellos van a leer el código QR que tienen en el tiquete digital cuando vayan ingresar a la universidad ellos les definen cómo hacer el ingreso para que cumplan con todos los pasos de desinfección y al interior de la universidad ellos van a estar revisando el comportamiento van a hacer retroalimentación sobre el comportamiento si vemos que las cosas no están funcionando también vamos a felicitar para las personas que sí lo están haciendo bien ellos van a estar tomando temperatura en los pasillos y como les comentaba ahorita como no tenemos la aplicación todavía implementada y el tema del cerco epidemiológico es un poquito a mano pues ellos van a estar pasando por las oficinas registrando que ustedes encuentran en ese espacio que se les se les digamos que es el horario laboral los vigías van a estar también en la fila cuando ustedes lleguen a la universidad recibiéndolos y van a hacer control del ingreso ¿qué quiere decir esto? no es que tengo pico y placa entonces yo me voy en el carro y voy a entrar desde las 6 de la mañana a la oficina el vigía no lo va a dejar ingresar porque ellos van a tener la programación en donde dicen por ejemplo que Cristian el horario de ingreso es a las 8 y media de la mañana o sea que podría ingresar desde las 8 o 8 y cuarto hacer la fila y hacer su ingreso igual nos pasa con el estudiante ay no yo estoy aburrido de mi casa estoy hasta aquí estoy cansado no definitivamente no me voy a ir a la universidad desde las 10 de la mañana pero tengo clase a las 4 de la tarde entonces el vigía revisa dice no pero tu entrada está aprobada tienes clase a las 4 entonces puedes entrar desde las 3 y media de la tarde para quienes tengan pico y placa pues se pueden quedar dentro de su vehículo hasta el horario que puedan ingresar a la universidad igualmente los vigías van a estar recorriendo la institución y si el estudiante ya terminó su clase estuvo clase de 8 a 11 de la mañana y no tiene nada más que hacer en la universidad o sea ya no tiene más clases reportadas el vigía le va a pedir el favor que se retire de la institución listo entonces los vigías tienen un papel muy importante para nosotros en el protocolo porque ellos nos ayudan a proteger el tema de la capacidad el distanciamiento evitar las aglomeraciones y poder conservar el nexo epidemió en caso de que puedan llegar a pulgar listo ¿tiene alguna pregunta? a ver no podemos continuar entonces cuando ustedes lleguen a la universidad vamos a tener por ahora la portería principal habilidad hasta ahorita la portería tiene la reja cerrada y va a estar así hasta el día martes el día martes que ya tenemos mayor afluencia de personas la reja va a estar abierta usted puede ingresar en su vehículo e ir a parquear en las zonas que les comenté ahorita y se dirige a la carpa que está en el edificio M van a encontrar un acceso y las personas que llegan a pie los pedatonales van a entrar por la portería principal aquí ya vemos algunas diferencias ya tengo fotitos más nuevas donde está nuestra campaña dice si dice sí se van a encontrar con la carpa de desinfección aquí están nuestros vigías ustedes llegan al tapete de desinfección allí de una vez el vigía revisa si ustedes si tienen ingreso lee el código cuere le toma la temperatura le revisa que se haya realizado la encuesta de salud que usted no tenga síntomas que esté ok y el ujiruma y entra listo igual pasa en la otra carpa que es la de y entonces ustedes deben permitir esto el uso del tapabocas en todo momento es obligatorio las personas que no tienen las personas que no tienen uniforme pues les recomendamos si es posible pues utilizar no sé una chaqueta si van a utilizar transporte público una chaqueta o algo que los proteja cuando lleguen a la universidad ustedes puedan quitarse digamos que estar con su ropa normal es una recomendación las personas que tienen uniforme si les estamos pidiendo que se hagan el cambio del uniforme en la universidad no que vengan con el uniforme desde la casa más adelante vamos a ver el tema del código de estuario en ICESI pues hemos sido siempre muy 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 maternales y muy paternales y no somos tan normativos entonces pues en el tema del uniforme si a veces nos han presentado algunas dificultades hay gente que sigue viniendo con el uniforme de su casa estamos haciendo todo lo posible pues para evitar que esto ocurra pero pues si usted tiene un uniforme por favor cumpla esa parte y los que no y vengan en transporte público pues pueden traer salud que los proteja porque así vamos a tener una mejor protección dentro de la universidad no podemos asperjar ningún producto químico en nadie porque eso es contraproducente para la salud por eso no tenemos cámaras ni esparcimos alcohol ni nada de eso listo bueno entonces las personas que tienen el uniforme para el ingreso cuando estamos adentro entonces tenemos los puntos de lavado de manos lo que les decía ahorita los afiches en protocolo están todos los puntos ya los tenemos organizaditos el uso del tapabocas lo que les comentaba los ascensores pues que lo hablamos ahorita el aire acondicionado va a estar encendido en la universidad el comportamiento en pasillos y zonas comunes lo tenemos pues que el tapabocas es obligatorio en todo momento que se debe cumplir el distanciamiento preventivo que se deben evitar las aglomeraciones en los pasillos solo pueden estar las personas que tienen jornada académica y laboral las reuniones se deben realizar de forma virtual solo se pueden realizar de forma presencial porque tengan que ir ahí a revisar que en ese sitio o tengan que utilizar ese equipo pero para irnos a sentar en un espacio y charlar aquí entre todos si les pido que por favor sea de manera firme evitar el contacto físico especialmente cuando se saluden pues no nos vemos hace tiempo entonces pues podría llegar a suceder que nos dé mucha emoción pues los abrazos y todo eso pues no está permitido la idea es que nos olvidemos y las zonas deportivas van a estar deshabilitadas no vamos a tener zonas deportivas en uso durante este semestre bueno eso ya se los conté lo que tenía que nos preguntan si las cortinas en los salones van a continuar ¿se mantienen? si no se mantienen se mantienen se mantienen nosotros en este momento tenemos un protocolo de limpieza y desinfección para cada espacio y las cortinas se mantienen bueno esta parte también ya lo hablábamos ah bueno aquí evitar el contacto con superficies nosotros hemos tomado la decisión de deshabilitar los baños de los los baños administrativos ¿por qué? porque eso significaba manipulación de las llaves y de las chamas entonces ustedes si van a ICESI se van a encontrar la señalética donde dice que ese baño está deshabilitado pueden utilizar los baños públicos que están abiertos y la idea es que pues solamente van a manipular pues en caso de nosotros las mujeres pues la puerta de donde se encuentra el sanitario pero no van a tener que estar manipulando llaves y chapas que estén manipulando otras personas igual ustedes saben que al ingreso del baño debo lavarme las manos y cuando voy a salir también debo lavarme las manos lo que hemos hecho es como evitar que tengamos mucha manipulación en los baños los baños públicos algunos baños en ICESI es difícil ver si están ocupados por ejemplo el edificio L que uno entra luego tiene que cruzar a la derecha e irse hasta el fondo y solo cuando llego allá me doy cuenta si el baño está ocupado o no les pedimos que aquí es autocuidado si usted llega y la ocupación de ese baño es mayor a tres personas no puede ser mayor a tres personas entonces ya ve que hay no sé una persona en el lavamanos y otra persona en el orina en los sanitarios dos personas en los sanitarios hágase hacia atrás espere su turno espere que una persona salga y vuelva a ingresar con los baños fue un reto la verdad y aquí si les pedimos muchísimo muchísimo el favor de que de que procuren el autocuidado en estos espacios por eso colocamos los lavamanos individuales en los pasillos si usted no tiene que entrar al baño lávese las manos en uno de pasillo y así y así bajamos la carga de uso de estos espacios y van a encontrar estos recipientes rojitos que solamente deben ser utilizados para disponer los tapabocas desechables algunas personas que pueden llevar tapabocas desechables o por ejemplo las toallas que yo pueda haber utilizado o sea todo lo que tenga que ver con biosanitarios no aquí por ejemplo ya tengo reportes que están echando el recipiente del yogur las de las papitas y este este no es para eso porque este se lo lleva una ruta especial que hace el proceso para que no se contamine digamos el personal sanitario el del relleno sanitario el de que atiende todo el tema de residuos el código de vestuario pues los ideales irnos protegidos por ejemplo no irnos en vestido las mujeres o en falda sino en pantalones ir cómodos si podemos ir cubiertos mejor el cabello recogido los zapatos cerrados los tipos tenis es mejor a los hombres evitar la barba eso es una recomendación que nos han dado los médicos sabemos que algunas personas sufren de dermatitis cuando se afeitan entonces por eso utilizan barba bueno pues no es una obligación pero son recomendaciones que van en pro de su seguridad por ejemplo a mí me encantan los aretes grandes las cadenitas y todo pues los recomendables no pues porque estos pueden ser focos de contaminación así vamos a encontrar las mesas en la zona de alimentación allí van a encontrar ustedes cómo realizar las actividades lo que les decía ahorita este espacio es el de mayor riesgo porque están sin el tapabocas para poder consumir sus alimentos entonces deben hacerse donde está demarcado deben cumplir todas las normas yo aquí les estoy contando cuando ustedes vayan a llegar a la universidad antes de entrar al espacio ahí ya están las normas públicas para que ustedes las lean las revisen y las y tenemos algunos espacios con atención de usuarios estos espacios ya se han ido adecuando con las filas con las demarcaciones con las separaciones de la persona que está atendiendo ya sea el estudiante el contratista o el proveedor con ellos tenemos unos protocolos particulares les hacemos su capacitación individual pero en estos puntos pues hemos instalado el gel antibacterial o el alcohol diseminado tenemos cerca los puntos de lavado de manos a los colaboradores se les ha entregado se les tiene pues establecido entregárseles el tapabocas algunos les vamos a entregar careta para que también utilicen careta y pues van a estar nuestros vigías allí muy pendientes de esos puntos para que el cumplimiento de los usuarios y ya no sé si tienen más preguntas dudas sugerencias si tienen preguntas pueden aperturar el micrófono y hacerla directamente el doctor Gabriel Tobón levantó la mano sí muy buenas tardes muchas gracias por toda la información angélica yo tengo una pregunta con relación a los horarios de ingreso yo a veces tengo actividades por ejemplo en la mañana en la fundación y en la tarde en la universidad y como hay horarios como establecidos para la carpa y eso como puedo saber o mejor organizarme para ir por días o como sería allí una estrategia para estos casos puntuales muchas gracias pues te tengo que mandar los horarios yo te puedo mandar el cuadrito de cómo están distribuidos los horarios porque digamos después de las horas pico tenemos varias franjas para que las personas puedan asistir a la universidad por ejemplo un colaborador que tiene que ir a recoger un documento o que tiene que ir a hacer una actividad puntual pero no puede ir en la mañana por ejemplo pero puede ir en las tardes no solamente tiene digamos a las dos y media sino que tiene algunas franjas en las cuales pueda asistir entonces yo te puedo mandar ese correo perfecto muchas gracias muy amable alguien tiene alguna pregunta adicional nos preguntan por acá para programar nuevas actividades con los alumnos qué proceso se debe seguir hablar con Lusangy o hablar con Soma pero como así para programar nuevas actividades como qué actividades nosotros tenemos pendiente un taller outdoor con los alumnos de la maestría en creación de empresas y esa es una actividad que nos debe tomar un sábado por ahí unas seis horas entonces para programarlo son seis siete alumnos de un grupo muy pequeño pero para programar eso cómo se haría pues yo creo que más que con Lusangy es hablarlo con el doctor porque la idea sería entonces que registráramos qué actividades de posgrado se requiere que sean prácticas y que sólo se puedan hacer presenciales el día que validamos que sustentamos el protocolo de bioseguridad ante la Secretaría de Salud Pública hicimos la consulta sobre los posgrados que tendrían alguna práctica pendiente y es hacer como esa inscripción de nosotros sacar como el listado así como hicimos con las de pregrado y revisar la programación en qué momento se pueden hacer pero en este caso serían sólo las que quedaron pendientes y que sólo se pueden hacer prácticas y allí también por ejemplo una de las consultas que hicimos hacia Salud Pública son los estudiantes de proyecto de grado que deben terminar su laboratorio entonces por ejemplo el estudiante que tiene que hacer un experimento y para poder terminar de escribir su análisis para su proyecto de grado a partir de la primera semana de julio yo les voy a mandar a los profes a los jefes de departamento un documento donde puedan inscribir qué proyectos de grado tienen en ese estado para poder también hacer la gestión no en la noche no tenemos posibilidad en este momento la zona en la noche está muy sola muy sola el mío no está funcionando con la misma regularidad y con Hernán Felipe hemos hablado que el tema de seguridad para nuestro personal y para nuestros estudiantes sería muy delicado sería exponer a los estudiantes por ejemplo si la clase se acaba a las 10 de la noche y esa soledad que hay en este momento en este por estas calles que ellos salgan a esperar un mío es muy muy riesgoso entonces la noche no tenemos lo que es 6 de la mañana 6 de la tarde y los sábados está habilitado solamente hasta el mediodía porque también en la tarde hay soledad y es riesgoso pues poner a la gente esperar en estos en los paraderos especialmente preguntan que si con respecto al pico y cédula que nos permite salir de la casa la universidad dará permiso para movilizarnos o algo para presentar a las autoridades excelente pregunta para los colaboradores y estudiantes y profesores que están incluidos en la programación académica van a tener la posibilidad de descargar el pasaporte sanitario en la plataforma de la alcaldía y por eso solamente ellos son los que podrían digamos que están como habilitados para que estén en la calle con su pasaporte sanitario digital y lo presenten el colaborador que no está dentro de la programación académica ni laboral o sea que no debe cumplir el protocolo la autorización de ingreso que tenemos desde mayo en la universidad en donde a su correo les llega el tiquete digital y la carta de movilidad para ese día en especial que va a ir a ICES acuérdense que ese procedimiento lo deben hacer el día antes del ingreso en la mañana ¿por qué pedimos que sea en la mañana? porque en la tarde nosotros hacemos procesamos la información que llega generamos los tiquetes y generamos las cartas de movilidad para que ustedes a las 5 de la tarde ya las puedan tener en sus correos y para que el grupo de seguridad y control pueda tener estos listados en la noche cosa de que a primera hora el guarda que está de turno los pueda revisar y si le va llegando la gente lo pueda chulear por eso lo tenemos que hacer el día anterior solo hasta mediodía cuando ustedes mandan por ejemplo me ha pasado yo lo hice ayer a las 8 de la noche pero a las 8 de la noche no hay nadie en la universidad realizando todo el trámite para que pueda aparecer la persona en portería y te deje ingresar y para poder te mandar la carta y el piquete nosotros en la U no tenemos nada de esto automatizado todo es manual entonces por eso debemos cumplir los tiempos que son los que hemos determinado para que las personas puedan hacer la gestión y ustedes puedan tener esos documentos Wilmar Díaz tiene una pregunta puedes abrir el micrófono hola la pregunta la acaba de contestar yo en estos días he ingresado a la universidad y me han enviado los tickets entonces mi pregunta era esa si día a día se van a enviar los tickets o hay que seguir en la parte de responder hay que seguir inscribiéndose para poder solicitar el ingreso si no estás en la programación laboral si ahora como nosotros no teníamos un sistema de control de ingreso en la universidad y estamos utilizando PIWA que es el de eventos si tenemos que hacer un evento diario por eso ustedes van a recibir tiquetes diarios esto lo vamos a ir mejorando con el proyecto que tenemos de la aplicación con el grupo de TICS y de Ciro pero pues mientras tanto yo sé que puede ser engorroso cansón pero pues si les pedimos su colaboración es el recurso que tenemos en este momento y lo que estamos haciendo es lo que mejor podemos hacer con este recurso y es para nuestra seguridad ¿alguien más tiene otra pregunta? bueno creo que por el momento no hay más preguntas recordarles que este espacio de socialización fue grabado una vez terminemos de exportarlo lo podemos enviar a cada uno de ustedes muchas gracias por su participación cualquier duda cualquier inquietud se puede comunicar con el equipo de salud de ocupación en medio ambiente SOMA o con las personas de gestión humana muchas gracias nuevamente por la participación muchas gracias Angélica y nos estamos viendo Angélica muchas felicitaciones a ti y a todos los que han estado haciendo gracias muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí conectados muchas gracias